Hola, querida familia de Sal el Sol, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Denisa Larcón y como ustedes saben, cada tarde tenemos entrevistas donde muchos de nuestros artistas nos comparten lo mejor de ello, nos comparten sus historias y sobre todo lo nuevo que tienen para abrazar nuestra alma. Hoy no es la excepción y como ustedes saben, hoy tenemos a Colette. ¿Cómo estás, qué, Colette? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. No, todo lo contrario, es un gusto tenerte aquí con nosotros porque sabemos que ya tienes muchos años de trayectoria, sabemos que también el día de hoy vienes a presentarnos un nuevo sencillo que se llama Vuelvo a Comenzar, que es un nombre muy importante, cuéntanos sobre él. Sí, así es, es alusivo pues a mi regreso a la música, estoy muy contenta de poderlo estar aquí promocionando con ustedes, mil gracias por el espacio. Todo lo contrario. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esta trayectoria después de la academia? ¿Cómo ha sido esta oportunidad de volver a compartir tu talento con nosotros? Sí, pues empezamos en el proyecto hace muchos años, pues como ya muchos lo conocen, lo saben, de ahí grabamos con el maestro Rafael Pérez Botija en España, bajo el sello de Sony BMG. Y así fuimos haciendo presentaciones, hicimos un auditorio nacional de los grandes de la academia, Arena Monterrey, he estado haciendo varias cosas y bendito Dios, siempre con el cariño del público, muy contenta. Nos paramos por el tema de pandemia y unos temitas que traíamos ahí, pero ahorita retomamos con nuevo sencillo inédito y de hecho vamos a estar en el foro de la academia este sábado 6 de agosto y lanzaré mi sencillo el domingo 7 de agosto. O sea, voy a lanzar dos temas inéditos de mi nueva producción al mismo tiempo. Estoy muy, muy contenta por eso. Enhorabuena, deseamos que sea un éxito porque hay muchas personas, este, has crecido con nosotros, Cole, la realidad es que has crecido con nosotros con nuestra generación y tengo un gusto saber que has regresado a la música, que tienes con nosotros nuevas propuestas. Platicamos sobre esta parte creativa de vuelva a comenzar, cómo surgió, porque acabas de tocar un punto importante, la contingencia nos puso en un momento donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros y por supuesto también en la parte creativa. Claro, sí, nos puso a prueba en muchos puntos de la vida. Fíjate que este tema viene, el nombre va muy, muy a volver a comenzar en este tiempo en mi carrera, pero fíjate que coincide mucho con las pérdidas de tantas personas que se fueron con el COVID que fallecieron. Este tema habla de eso, de volver a comenzar después de un golpe tan fuerte y cuando fallece alguien que amamos, es tan duro que nos obliga a volver a comenzar de alguna manera. Porque pues caemos en el dolor, en la depresión y habla, habla de estarle cantando a los seres que se nos fueron, diciéndole que tan fuerte como me quisiste ver, cuando perdí tu vida, habla de todo, de todos esos temas. Y fue, y fíjate, coincide porque venimos muy lastimados de dos años de pandemia. Y has tocado, has tocado sin duda las fibras de lo que más nos duele de repente, de lo que tú acabas de decir, las despedidas son un tema muy importante, pero también es algo que lleva su tiempo y el proceso. Es muy valiente de tu parte, es muy valiente de tu parte, que lograste a partir de tu creatividad, a partir de lo que hay en ti, darle voz a aquellos que no tienen siempre esta claridad de poder expresar lo que sienten. Y eso es importante, y la verdad es que enorme la felicidad, cole. Gracias, y fíjate, yo creo que eso a todos nos ha pasado en algún momento. La mayoría hemos sentido ese gran dolor y esta canción va dedicado para todos que han recibido un golpe de ese tamaño, que es tan duro, que tenemos que levantarnos y volver a comenzar. Que es la oportunidad que nos da la vida de tenernos aquí, estar en este momento, este espacio, que seguimos viviendo y hay que darle con todo. Es cierto, es importante volver a reiniciar y honrar a las personas que en algún momento por cuestiones de la vida se van, pero nosotros seguirlos honrando con lo mejor que hay en cada uno de nuestros sueños. Y por supuesto, no olvidándolos, que eso es muy importante. Antes de continuar esta entrevista, quiero compartir contigo algunos saludos de parte de Antonio, de Beto, de Ricardo, de Julio, de Liana, que con mucho cariño se han comprometido a acompañarte contigo en esta carrera que has fortalecido con los años. Gracias. Quisiera decir algo muy particular. En Salesí siempre nos gusta hablar de la parte de las historias de cómo es que ustedes como artistas, como personas, día a día se esmeran a seguir vigentes, a seguir proponiendo, a seguir creando este ejercicio creativo de compartir con nosotros lo mejor de sí. ¿Cuál es tu consejo para aquellos jóvenes, para aquellas personas que al igual que tú, a partir de un sueño como lo puede ser cantar, escribir, actuar o ser parte de esta gran industria, pues no soltarlo. Seguir siendo perseverante, seguir siendo esmerado, que en algún momento de su vida puedan estar en ese lugar disfrutando de todos estos sueños. Claro, fíjate que no nada más en este medio. Yo creo que todo en la vida hay que luchar. Nada es fácil y siempre la vida es una... todo el tiempo está en movimiento, arriba, abajo. Imagínate que la vida se mueve todo el tiempo, para arriba, para abajo y estarte entristeciendo por algún fracaso, porque algo no salió bien. Pues no, no... Es parte de la vida y parte de la enseñanza. Yo creo que en cualquier área nunca debes de desistir. Mientras tengas otro día más de vida hay que empezar a luchar. Siempre, siempre. Y fíjate que este tema habla de eso, de volver a comenzar. O sea, porque cada día es una oportunidad de comenzar. Te digo, no nada más en la música, en todo lo que sueñes hacer en la vida. Exacto, en todo lo que soñamos en la vida. Quiero seguirte compartiendo algunos saludos de George, Armando, Juan, Máximo, Feli, Vian. Y saludos a todos. Qué lindo, querida familia de Sal y Sol, que se unan a esta conversación, que les ayudan a nuestra querida colega, que para nosotros, como Vian te lo decía hace un momento, es maravilloso saber que has regresado a la música y que tus fans sigan acompañándote en esta maravillosa trayectoria. Y querida Colette, platícanos un poquito más dónde podemos encontrarte las redes sociales. Ah, en las redes sociales, sí, síganme en mis redes. En Instagram estoy como colette.clt, Facebook colette y TikTok colette.clt. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, querida Colette, porque ha sido una plática muy linda, en verdad. Qué gusto que has regresado con nosotros, que la familia de Sal y Sol no se pierdan la oportunidad de buscar en sus plataformas digitales, Vuelvo a Comenzar, que es una canción, como bien lo decía Colette, que habla desde el alma. Y es un abrazo que seguramente muchas personas están esperando recibir ante una cuestión de pérdida, ante una cuestión de cambios en la vida que de repente son inesperados, pero saber que después de esto siempre vienen mejores oportunidades, que el sol siempre vuelva a brillar, y que la mejor tarea que tenemos es seguir honrando aquellas luces que hoy brillan en el cielo. Así es, bien dicho. Y estaré en todas las plataformas este 7 de agosto, domingo 7 de agosto. Muchísimas gracias, querida Colette. Nos vemos a la próxima y será un gusto tenerte por acá. Gracias, gracias por el espacio y con mucho gusto estaremos por ahí en el foro. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, querida familia de Sal y Sol, que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.